Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Solo tendrás dolor Más tu ilusión sincera como la que él te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Más tu ilusión sincera como la que él te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo